Hola fans de PSG, PSG dará a Messi, a propuesta millonaria imposible de ser rechazada, Sergio Ramos puede dejar el PSG en los próximos días y firmar con un nuevo club, antes de que la noticia deje su like e inscribirse en nuestro canal. El PSG sigue trabajando intensamente en los bastidores para acordar un nuevo contrato que con Messi, el jugador que acepta pasa a facturar más de los actuales 30 millones de euros libres de impuestos mensualmente. El jugador y su familia son felices en París. Ahora debemos esperar un futuro feliz entre Messi y PSG. Sergio Ramos, de 36 años, puede estar de salida del club parisiense. El defensor tiene propuestas de un club de la MLS, de Estados Unidos, y otra de un equipo de Arabia Saudita, después del término del contrato con el club francés. Sergio Ramos ya puede firmar un precontrato con cualquier club. Desde que llegó al Parc des Princes, el defensor convivió con lesiones que lo sacó de muchos partidos. En su segunda temporada en París, Sergio Ramos actuó en solo 34 partidos, donde suma 3 goles. Ahora la multitud está muy triste y preocupada por el futuro del jugador, Sergio Ramos y un defensor de alto nivel en Europa y ahora puede estar de maletas listo para un nuevo club. Y usted apoya la salida de Sergio Ramos de PSG, está feliz con la renovación de Messi, deja tu comentario.